La número uno por estrés y la número dos porque va a mudar. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Casterjón y este es un video que quiero hacerles porque me puse a investigar en muchos videos, me puse a investigar en muchas páginas como ya vieron en el título del por qué mi tarántula no quiere comer. Ya les había platicado un poco de este tema en videos pasados cuando les estaba haciendo como actualización de mis animales o que estábamos viendo cómo estaban mis animales. Mi tarántula dejó de comer desde hace ya un ratote y pues no pasa nada. Siempre y cuando tengamos o veamos qué problema está pasando con ella para tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Yo les estoy tratando de hacer este video a las personas principiantes o a las personas que tienen su primer tarántula como es mi caso. Y si hay personas acá que ya tienen años en el hobby o que ya tienen más experiencia les agradecería muchísimo si en los comentarios nos ayudan el por qué también las tarántulas dejan de comer. Y pues en este video les voy a hablar de las dos razones por las cuales las tarántulas dejan de comer. Vamos a empezar con el video y espero que les guste. Y bueno chavos, les voy a ir explicando más o menos y pues vamos a irla grabando a esta pequeñita. La voy a enseñar ya que tiene también unas semanas que la dejé solita pues aislada y les voy a explicar rapidísimo o espero que sea rapidísimo pero quiero pues que veamos a esta hermosa tarántulita bebé en lo que les explico. Algunas de las razones por las cuales esta chiquita no quiere comer la principal es por estrés. Pues ustedes pensarían que este tipo de animales no se estresan pero al contrario son animales que se estresan muy fácilmente por andarlos cambiando de hábitat o por traerlos a un nuevo hábitat. También por falta de temperatura o falta de humedad eso también las estresaría. El andarlas manipulando también las estresaría. Son muchas razones por las cuales estos chiquitos se estresan pues demasiado y yo lo que trato de hacer ahorita que pues soy nuevo en este hobby o soy nuevo con las tarántulas y más que es una tarántula bebé pues me puse a investigar mucho y les quise hacer este tipo de video. Ahorita la saqué porque le voy a humedecer. Si ven igual ya se está secando un poquito esto ya no tiene tanta humedad pero no la he manipulado para nada. Esta tarántulita solo la he manipulado dos veces una que mi hermana la quería agarrar y se la puse pues igual no es recomendable que la estén manipulando pero yo lo hice justo para ver cómo reaccionaba este ejemplar ya que no sabía cómo iba a reaccionar esta chiquita. Y la segunda vez fue cuando la cambié a su mini terrario que originalmente era este. Este era su terrario o su mini terrario en el cual estaba esta chiquita. Cuando la compré la dejé un par de semanas en el recipiente que me la trajeron y después la pasamos a este y fue cuando me dejó de comer. En el frasco en el cual venía ahí me comía súper bien me comía incluso hasta dos o tres grillos al día y se puso muy gordita pero después me dejó de comer cuando justo la pasé a este terrario. La número uno es por estrés y la número dos es porque va a mudar esta pequeñita. Pues ya tocamos el tema de cómo se estresan estas pequeñitas. Ya les dije que se estresan pues muy fácilmente y algunas de las razones por las cuales pero la segunda razón de que deja de comer es porque va a mudar y yo siento que esta chiquita también no tarda en mudar. Ahorita no sé si lo va a hacer o no pero miren sus pelitos que tiene ahí en la parte de atrás de su abdomen empiezan a desprendérsele y esta chiquita pues ya se le están desprendiendo. Espero que sea también por eso y si es por eso la tenemos que ayudar con la humedad ya que teniendo buena humedad les va a facilitar cuando empiecen a mudar. Espero que esta cuando mude pues sea todo natural y que le vaya muy bien. Y ahora sí vamos a ver la solución. La solución si va a mudar pues no hay de otro remedio más que tenerla con buena humedad. Eso pues es estarle rociando. Como ven yo aquí tengo mi rociador. Igual no es rociarla sobre ella porque también la estresas más si no es rociar a un lado o sea del otro lado. como ven es inevitable que también se se sienta como intimidada por esta humectación que le estamos haciendo. Al igual las tarántulas son impermeables. Si les llegase a caer agua sus vellitos o su cuerpo no sé qué les ayuda pero son impermeables. Pero pues no es lo recomendable estarles rociando agua a ellas ¿verdad? Si es la muda les decía la solución es tenerlas con buena humedad y con su placa térmica si estás en un lugar donde hace mucho frío o si no tienes placa térmica pues tenerla en un lugar donde no sea el cambio de temperatura tan bajo. Tan alto no sé si les favorezca pero al menos en tiempos de frío sí tenerla con placa térmica o en un lugar donde no tenga tanto frío. Y para la solución del estrés lo que tenemos que hacer es simplemente dejarla solita a que se adapte nuevamente a su hábitat o a que se adapte ella misma en el lugar en el que está. Es dejarla un tiempo igual le podemos no ofrecer alimento. El agua pues lo puede adquirir de aquí mismo. Si se fijan vean como se le quedan gotitas pegadas aquí al recipiente. Eso le ayuda igual pues a que tenga agua constantemente no es necesario que le pongas ahorita pues una tapita con agua como yo la tenía en su terrario que estaba más grande aquí con esta humedad que tiene es más que suficiente ya si es un ejemplar muchísimo más grande ahí sí le tienes que poner pues su tapita con agua o un lugar pues para que tenga agua siempre pero lo que sí es no estarle abriendo cada rato yo la estoy abriendo una vez a la semana así es que por eso aproveché hoy para grabarles este video para enseñarles a esta chiquita y para empezar a platicar del por qué no come mi tarantula ahorita ya la vamos a tapar la volvemos a dejar y esa es mi solución que le estoy haciendo porque yo siento que esta chiquita me dejó de comer por porque está estresada no le estoy dando alimento ya lleva dos semanas sin alimento y como ven no le pasa nada ayer le puse un grillo y no lo quiso se lo acabo de retirar ahorita lo estoy intentando ponerle alimento una vez a la semana y si al otro día sigue el alimento vivo se lo retiro porque pues la estresa más que esté ahí el animalito moviéndose y que ella no se lo quiera comer pues esa es la solución si está estresada tu tarántula igual que la dejes en un lugar donde no le dé tanta luz como ven yo la tengo en este espacio y si ven está oscuro ahorita la vamos a dejar ahí ya la vamos a tapar a esta chiquita y vamos a dejarla de este lado ya que ella no tiene escondite el estar ahí en un lugar oscuro le ayuda bastante a que se deje de estresar y pues bueno chavos eso fue este video espero que les haya servido yo al principio me espanté muchísimo pero ahorita ya le estoy buscando solución y pues como ven no le pasa nada espero que ya en unas semanas empiece a comer nuevamente oigan y de este lado vean que limpiecitos se ven les acabo de hacer limpieza a estos chiquitos y miren ahorita se ve que ya tienen hambre ahorita en un ratito les doy o vamos a darles aprovechando a ver si quieren comer y los grabamos miren y bueno chavos eso fue todo por este video espero que te haya gustado que te haya entretenido que hayamos aprendido un poquito de verdad les agradecería muchísimo si hay personas por acá que nos ayudan a saber por qué nuestras tarántulas dejan de comer yo les quise hacer este video porque creo que es un tema que las personas que tienen tarántulas se les presenta y no sabemos yo personalmente estuve buscando muchos videos sobre este tema chavos recuerden que yo tengo mi instagram y que mis mascotas tienen su instagram por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción y también recuerda que me ayudas muchísimo si compartes mis videos o si me regalas un like comentas lo que más me ayuda es que te suscribas que seas parte de esta familia hay muchos videos y espero que algunos de ellos te gusten como para que te quedes por acá sin más que decir nos andamos viendo en los siguientes videos bye